Buen día, niños y niños. Vamos a continuar con nuestras clases de matemática. Y ahora nos corresponde la 3.1, contemos de 2 en 2. El analiza nos dice, en la siguiente lista, marca al contar cada dos números, iniciando en 0. Luego lee los números en voz alta. Acá tenemos la representación de los números del 0 al 20. Entonces, démosle solución y dice, cuento y marco cada dos números, iniciando en 0. Entonces, tenemos acá ya marcado el 0 y contamos. 1, 2, marcamos. 1, 2, marcamos en 4. 1, 2, marcamos en 6. 1, 2, marcamos en 8. 1, 2, marcamos en 10. 1, 2, marcamos en 12. 1, 2, marcamos en 14. 1, 2, marcamos en 15. 1, 2, marcamos en 18. 1, 2 y marcamos en 20. Los números marcados son 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, perdón, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, acá podemos leerlos, tenemos los números marcados, que son 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Completamos esta parte. Completamos esta parte. Vamos ahora con el comprende y dice, los números de 2 en 20. Los números de 2 en 20 son 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Veamos el resuelvo. Y dice, escribe los números de 2 en 2. Tenemos 2, luego tiene que ir el 4, luego el 6, el 8. Muy bien, ahora lo vamos a empezar a contar desde 12, luego de 12, 14, luego 16 y luego 18. Ahora dice, escribe los números de 2 en 2. Acá podemos observar cuáles son los números cuando los contamos de 2 en 2. Y tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Excelente, hemos completado. Ahora es el turno de ustedes. Así que a trabajar esta parte. Que tengan un bonito día y muchas bendiciones.